Pongan atención mi gente, les tengo una petición, parecerá diferente al escucharlo en mi voz. Les cantaré mis deseos al dejarme en el panteón, también las mujeres mueren y yo quiero celebración. Quiero una última parranda por ahí en mi funeral, todos los que me quisieron la tendrán que celebrar, recordando mi sonrisa y mi forma de llorar. Fue una guerrillera fuerte que por sus hijos luchó, recuerden muy bien que en vida su madre no se rajó, con la frente muy en alto, despídanla con honor.